Cambiando mentes, cambiando mentes ¿Alguna vez se han preguntado por qué los call centers siguen existiendo? Si la mayoría de veces son rechazados, pero en un momento reciben un sí. No cabe duda que la persistencia en la vida es una clave muy importante para lograr lo que uno quiere. ¿O qué me dicen de las relaciones? Cuando conoces a alguien y en ese momento simplemente no se da, sin embargo lo vuelves a ver después del tiempo y entonces ¡pum! suceden las cosas. Eso significa definitivamente que un no sí se puede convertir en un sí. ¿Y qué creen? Que el que nos dijo que sí es uno de los actores más carismáticos de la televisión y en la vida real también, se los puedo decir. Actuado en telenovelas como RBD, Lolaera hace una vez, Hasta el fin del mundo, entre otras. Que seguramente lo conocen, es muy guapo, les tengo que decir, y muchas me van a envidiar en este momento. Está con nosotros Eddie Vilar. Un aplauso, por favor. Gracias, gracias. Beso a todos, muchas gracias. Qué bonitas palabras. Ay, no, pues te las mereces. Eddie, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Feliz de estar aquí contigo y muy ansioso de compartir este espacio de Cambiando Mentes. Creo que es algo muy importante. Está padre, ¿no? Sí. ¿Te has tenido que cambiar la mente en algún momento de tu vida? Sí, sí, muchas veces. A ver, díganos uno. Yo creo que también va pasando conforme va caminando tu vida. También hay un momento, creo que a todos les pasa, que es como de, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Este, el trabajo que estoy desarrollando es el correcto para mí, mi novia, mi familia. Me llevo bien. Yo creo que en ese momento, cuando la vida te empieza a cuestionar tantas cosas, yo creo que ahí es cuando necesitas poner muchísima atención, muchísima conciencia y es cuando empieza un proyecto de cambiar tu mente. Ay, que no es fácil, ¿verdad? Nada fácil, cuesta mucho trabajo, más si tienes como muchos fantasmas, ¿no? Yo creo atrás de tu vida, de la niñez, todas las cosas que definitivamente la vida en familia creo que es algo muy importante que deja huella muy fuerte en ti, de cómo te vas a desarrollar con la gente, cómo vas a platicar, cómo vas a tener confianza o no, cómo vas a respetar o no a una persona, educación, todo eso. Yo creo que la parte de la infancia es lo primordial para echar ojo en la vida de una persona. Y hablando de fantasmas, ¿cuáles son los tuyos? ¿Cuáles son mis fantasmas? Bueno, pues parte de las cosas que cambié en este momento que te platicaba, yo soy una persona que, bueno, yo era una persona que era poco tolerante, poco paciente y pues la vida te va enseñando que muchas veces no está en tus manos y que muchas veces el control no es necesario, como que creo que es más fácil fluir a la vida, es más fácil soltar, invitarte a sanar, invitarte a perdonar, a mejor caminar de la mano y no en contra de la vida. Yo creo que eso es algo que yo tenía antes, muchos cuestionamientos. Obviamente es algo que hay que trabajar porque pues tengo 28 años y ha sido toda mi vida, pero pues bueno, dentro del proceso creo que todo va muy bien. ¿Cómo has aprovechado estos días que tienes que estar como más relajado en tu casa y así? ¿Qué haces? Leer mucho, me gusta mucho leer. ¿Qué lees? ¿Qué leo? Acabo de leer un libro que se llama El banquete de Platón. Es una joya. Pero en verdad es una cosa muy bonita y mucha gente cuando lo recomiendo me dicen así, oye, no está difícil porque ves que se habla con... Sí, de repente es como que ¿qué dijo? Exacto. Y sí una parte, pero la parte de literal El banquete está muy interesante. Es un libro que habla de amor, que muchos de los filósofos de hace años es un hecho, o sea, no es ficción, se supone que es un relato de Sócrates hacia Platón y ya Platón lo armó. Y pues juntan una cena, dicen bueno, vamos a vernos mañana y vamos a hablar de amor y cada quien de su punto para el amor y de repente ya al final llega Sócrates y empieza a hablar del amor y es una chulada. Y hablando del amor, ¿qué es el amor para Edi Vilar? Ay, el amor. El suspiro me encantó. Sí, sí, sí. Lo comentaba hace un ratito, es un motor. Yo creo que el amor a las cosas es lo que te saca. O sea, si estás peleando con tus papás, neta hay que echar un ojo adentro y ser un poquito objetivo. Yo creo que en las relaciones humanas hay como tres partes, que es lo que tú piensas, lo que tú sientes, tengo que pensar también por ti. O sea, si es alguien que no te importa y está ahí afuera y nada más, pues sí piensas 100% en ti. Pero si es alguien importante en tu vida, piensa también qué necesita esa persona, qué necesitas tú y qué necesitan los dos juntos. Yo creo que estas son las tres partes que debes de pensar, tienes que ser objetivo, tienes que ver todo el panorama y yo creo que el amor te ayuda en eso. El amor también duele de pronto. O sea, permitirte amar. Hay gente que es muy fría, hay gente que es como que tiene un caparazón, que está cerrada a amar. ¿Por qué? Porque pues es lógico, hay miedo de que puede salirte. O sea, ¿sabes? Es un volado que te puede salir muy bien o de repente puedes tener algo que te lastimó y pero qué padre, ¿no? Sentiste y te llevaste muchas cosas. Oye, Edi, el día de hoy nuestro tema es el no en la vida del ser humano. ¿Cuál ha sido el no que más te ha dolido recibir en tu vida? Mira, gracias a Dios, gracias a la vida y todo eso no he tenido como un no fuerte, ¿no? Como que de hecho siempre veo los panoramas y digo, ok, si algo se me está presentando, le veo más camino y busco luz para encontrar la solución. O sea, los no's, vaya, no pasa nada, ¿no? Si tienes un no, hay muchas cosas que obtienes de ese no. O sea, a veces le decía a un amigo, a veces hacer nada es hacer muchísimo y a veces ese no te va a dar muchísimas cosas. Y pues he aprendido, ya sea en relaciones, de que se han terminado, o sea, con novias que he tenido que se han terminado, pues le echas ojo y dices, bueno, realmente aprendí esto y esto y esto y disfruté mucho estar con esta persona. Entonces es un no que me sirvió de mucho. Luego en lo laboral, yo amo el deporte. Desde muy chiquito quería como que jugar fútbol y entrar en ese mundo. No se dieron las cosas, pero porque se dio este lado, esta carrera. Entonces ese no obtuve, por ese no obtuve cosas muy importantes y así. Y no hay mal que por bien no venga, ¿no? Exacto. Todo va pasando por algo. Tampoco es clavarte con la idea de esto que te decía al principio del control, de que sí, a fuerza, hay que encontrarle la razón a eso que pasó. Hay cosas que nada más tiene que fluir, pero... O sea, relájate un chorro, ¿no? Relájate un chorro, sí. Un chorro. Oye, te queremos regalar Cambiando Mentes. Tenemos esta línea de accesorios que tiene la plaquita de la abundancia. Esto, la verdad es que en esencia es algo maravilloso porque a través de... Nosotros vendemos esto en algunos eventos como conferencias que he dado tu servidora. Y lo que recaudamos lo utilizamos para ayudar a diversas fundaciones. Y bueno, cuando la gente nos ayuda con su aportación, entonces forman parte del movimiento de Cambiando Mentes y bueno, tienen diferentes privilegios. Hoy te queremos agradecer regalándote un accesorio, una pulserita que además no se hacen feas y son súper lindas, la vibra que tienen y son de acerina, que es una piedra especial para la salud. Entonces, escoge algo, no sé si para ti o para tu mamá. No sé, porque a veces no las usan. Entonces, la idea es que sí las usen, la idea es que sí las traigan y no saben la felicidad que me da. Cuando me encuentro a alguien que trae su pulsera, entonces está maravilloso. Sí, yo creo que voy a escoger una para mi mamá, exactamente. Mira, se armó. Moni, hermosa, por cierto, un beso, un abrazo. Ven, a lo mejor por aquí, ven, ven, ven. Es que la encontramos. Ay, qué guay. Hola, ¿qué tal? Ay, qué guay. Muchos artistas. Ay, tú y yo hicimos una novela, ¿verdad? Yo soy artista, ¿eh? Ah, pero concéntrate. Estamos escondiéndonos de una señora muy gorda, gorda, gorda. Y tiene unos colmillos grandes y locos. Sí, sí, sí. ¿Y le gusta la comida para perro? ¿No la han visto? No. No, es que nos, bueno, la verdad es que venimos escondiéndonos aquí, pero esperemos que no llegue, por favor. Sí, es que nos está persiguiendo desde el foro Shexia, ¿verdad? Sí, 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 pero bueno. Ay, ¿es ella la señora gorda? ¿Quiénes son ustedes? No, ¿qué están haciendo en este lugar? Ay, señora, a mí me dijeron que iba a venir para presentar mi trabajo aquí en... Oh, hola. Oh, qué gusto. Hola. ¿Qué tal? Me presento, yo soy la peor señora del mundo. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Señora, ¿qué le gusta? Me va a incomodar a mi invitado. Niñas, ¿qué hacen aquí? Está bien, está bien. ¿Ya tenemos todo listo? Ya tenemos todo listo para nuestra develación. Ah, perdón. Ay, cariño. ¿Qué es develación de placa? A ver, ¿te recuerdan? A ver. ¿Qué les pasa? A ver, primero usted se me da. Relaje sus caballos, por favor. Ay, qué bueno. Qué guapa. Qué guapa. Qué guapa. Creo que te deslumbró. Un poquito, sí. Está robando foco. ¿Vienen de dónde? Del foro Shakespeare, desde Turambul. Bueno, ella viene desde Turambul y nos viene persiguiendo. Ay, Dios mío. Nosotros formamos parte de la compañía de teatro animista. Somos animista teatro. Súper. Así es. Pues felicidades, se ve que está muy padre. Está muy padre. Pórtate bien, por favor. Siempre me porto bien. Gracias por estar aquí. Oiga, no se vayan, no se vayan. Gracias, Edi. Muchas gracias otra vez. Sí, sí, claro. Perdón, perdón. Es que aquí pasa de todo, ¿eh? Pero, bueno, vamos a aprovechar para despedir el programa con ustedes, así que no se me vayan. Queremos mandar saludos a Acapulco, al fraccionamiento dos soles, en especial a Iris, Toño y Héctor, Natalia Kutseva, Alicia, saludos a Rusia. Un beso, gracias, niñas, por seguir el programa. Y un abrazo también a la salida, a la familia Suazo de Acapulco y Michoacán. ¿Quieren mandar saludos a alguien? Pues, a la directora que está aquí, Marta Torres. Marta Torres. De parte fundamental de la compañía. Señora Gurdos. Saludos a toda la gente de Turambul y a toda la gente que nos visitará en el foro Shakespeare, domingos, una de la tarde. Muy bien. No se pierdan ese 29 de enero. Ay, pero. No, dale, dale. ¿Cuándo? De 29 de enero a la una de la tarde. Eso, pero. Eso ha estado. Perfecto. ¿Saludos a alguien? No, bueno, mi mamá, que seguro va a ver el programa. Ay, saludos. 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 Pues, muchas gracias, chicos. Éxito, éxito a los dos. Ahí vamos al foro Shakespeare a verlos, por supuesto. Y amigos, es así como llegamos al final de una sesión más de este tu programa Cambiando Mentes. Yo soy Luz Rincón. Y recuerda que el no, no es para siempre. Hasta la próxima. Adiós. Bye. La vida está llena de negociaciones y decisionas. El no es una palabra. Perdón. Otra vez. Ahora te voy a enseñar clases de chino, mandalín, chino, japonés. Mandalín, chino, no, ¿cómo es? Chino, mandalín, coreano, japonés. Y de repente, y te las pasas, y... Ay, esa ninja, de verdad, que anda por todas partes haciendo de las suyas. ¿Qué? ¿Eso qué significa? Changing Minds. Cambiando Mentes. Cambiando Mentes. Cambiando Mentes. Y esterlico Andro. ¿Quién es el estilo Andro? Cambiando Mentes. We're the best side to eat. Changing Minds. ¿Mini años y el razón?